Con una inversión de 842.402 soles, la Municipalidad Provincial de Calca dio inicio al proyecto de renovación del canal de riego en el sector de Barrial, en el distrito de Yenotile, el mismo que permitirá beneficiar a los productores frutícolas de la zona. Durante el inicio de obra, el presidente de la Junta de Usuarios de Agua del sector de Barrial saludó la decisión política del alcalde provincial de iniciar con la obra que permitirá beneficiar a los productores de la quebrada Antarmayo en el sector barrial, quienes durante años no contaban con un sistema eficiente de distribución de agua para la producción de frutas especialmente cítricos. Nuestra solicitud ha sido bien atendida en este caso, gracias a la benevolencia principalmente de nuestro señor alcalde y sus cuerpos de regidores que componen el Consejo Municipal Provincial. Más que todo el beneficio es inmediato prácticamente porque se trata de una obra de regular envergadura y más que todo la algarabilla, motivo de nuestro negocijo para los agricultores es que la solución es inmediata porque durante 10 años hemos sufrido la falta de una buena infraestructura en lo que concierne a la bocatoma. Este subsistema en el momento está atendiendo más de 110 hectáreas de cultivos instalados con proyección a duplicarse en el lapso de unos dos años. Más que todo con la introducción de cultivos frutícolas, especialmente los cítricos, aparte los de panllevar u otras frutas, que muy bien se desarrollan en nuestro piso. De tal manera que nosotros quedamos muy profundamente agradecidos y eternamente reconocidos porque esta obra tiene un futuro muy promisorio. Por su parte, el alcalde provincial, Adriel Carrillo Cajías, manifestó que con esta inversión se logrará dotar de agua para riego de manera continua a los sectores de Barrial, Pantorrilla y Aratíbe, incrementando así la producción de frutos, al tiempo de saludar la intervención de la Municipalidad Distrital de Aratíbe, que participará con 200 mil soles de inversión. Efectivamente, hoy día le estamos generando también, por su aniversario, y ayer lo hemos anunciado, en los 40 años de nuestro distrito, el inicio de esta importante obra de riego. Una obra de riego que ha venido siendo una preocupación de todos los productores de esta zona durante más de 10 años. Y en eso tenemos que también saludar la decisión de nuestro alcalde del distrito de ser parte también de este proyecto. Como lo ha manifestado el profesor Bethu, la comuna distrital también va a aportar 200 mil soles para que esta obra sea una realidad. Creemos que ese tipo de trabajos generan mayor inversión en nuestro distrito. Y es por eso que también ayer lo hemos anunciado, que a nuestro distrito estamos invirtiendo más de 15 millones en una serie de proyectos, de obras, para beneficio también de nuestra población. Y en ese sentido, nosotros le damos el valor a este proyecto porque se habla, se trata de agua. Y hablar de agua es hablar de agricultura, es hablar de vida. Y este líquido, como lo ha manifestado el presidente de la Junta de Usuarios, Juan Román, va a generar que nuestros agricultores incrementen su producción, se incremente la frontera agrícola, y a partir de eso sigamos generando, dando a conocer el potencial productivo que tiene nuestro distrito de la Junta de Usuarios. ¡Gracias!